¡Aplausos! ¡Aplausos! Todo sagrado si estás conmigo Y procuro saber Que te esperas de vivir Lo que pida que doy Para hacerte tan gritar No puedo vivir Separado de ti Eres tú la idea Solo vamos a un gran mal Yo no te necesito como el aire Me desvisto como lazer Yo me he perdido por el amor Te necesito Llevo a sus pies y me quema el frío Yo necesito como ver la más gracia Como desabrazo, como ver la más usado Te necesito Por el amor de los sacerdotes Llevo a sus pies Vivo enamorado Y ya voy a brillar De tus ojos, te amo Te voy a sorprender De tus ojos, te amo De tus ojos, te amo Y ya voy a sorprender Si no me das tu corazón Yo te necesito Como el aire me respiro Como huella en el camino Como aleatura Te necesito Llevo a sus pies y me quema el frío Yo te necesito como ver la más gracia Como desabrazo, como ver la más usado Te necesito Por el amor de los sacerdotes Yo me lo he perdido De tus ojos, te amo Je voy a sorprender No te necesito Como te necesito Gracias. 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 Gracias.